Fomentar el espíritu de solidaridad africana. Fomentar el comercio de nuestros productos. Fomentar la formación de recursos humanos. A fin de capacitar a nuestros oficiales. Eso es lo que va a hacer que África sea fuerte. El segundo punto del panafricanismo es la seguridad común. Por esa misma razón, hemos tenido que enviar nuestras fuerzas a Somalia. Por esa misma razón, nuestros hermanos de Tantanilla nos apoyaron también en 1979. Cuando estábamos peleándonos con Idi Amin. Por esa misma razón, teníamos un entendimiento de solidaridad con el movimiento de liberación cuando estaban peleando por su libertad en Sudáfrica. No hay razón por la que debería haber seguridad en África.